Like, yo odio llegar a trabajar y que me hagan trabajar ¿Qué c***o? La verdad que me siento bien p***a, p***a Yo me merezco más ¡C***a madre! Yo que odio bajar, p***a ¡Hacho! Yo deje ese recogedor por allá Yo voy a meterle esto por aquí de abajo ¡Hacho, p***a! ¡Tú me estás j***o! La puerta está cerrada pero la muchacha está ahí Yo la veo bajiendo ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Psss! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Mira! ¡Ay, Dios mío, nena! ¡Ay, Dios mío! ¿No te escuchas? Y se supone que está abierto ya hasta ahora a las nueve ¿Qué p***a haces estos c***es viejos? A las nueve de la mañana En un c***o restaurante chino Que se vaya a comer avena para la casa Le voy a p***ar, yo estoy bajiendo Dale en el cristal Pa' que te mire ¡Mira, háblame que ya son las nueve! Mira, mira, todavía están ahí los c***es estos Por eso es que siempre están metidos en los médicos Estos c***os viejos ¡Ay, Dios mío! ¡Se me bailé el día aquí! ¿Tú tienes el celular ahí para que llames? ¡Búscate el número y llama! ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¿Para qué tú sirves? Porque ni p***ar ¡Mira! Mira, mira, y después se quedan ahí parados Como vacas c***o que se vayan por c***o Mira, belé es ese, ¿verdad? Si no se ocurren toda esa van a seca ¡Qué, qué, 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 qué mucho j***o Y no les doy una c***o insolación Yo creo que lo tiene como apagado Porque no la escucha sigue bajiendo Es que esto tiene que ser embuste Ay, Dios mío Pues sigue llamando Ay, Dios mío Mira, contesta, nena Mira, 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 mira Le cuelgo la jodida llamada, c***rón ¿Qué pasa? Va a seguir llamando, hijo de p*** Mute, mute Abre, que hay fila Caliza ¿Por qué la puerta no está abierta? Y el teléfono está chodando Ay, mala mía, va Lo que pasa es que estoy aquí envuelta, bajiendo Tú sabes, se me olvidó abrir la puerta Adiantre, sí, mira Son las 9 y 5 ya Epa, qué calor que hace aquí Mira Ay, mira, ahí viene, ahí viene Ay, Dios mío, gracias Ahí viene, ahí viene Bienvenidos a Chilo Suculento ¿Qué quieren? Nena, yo sé que tú estás bajo cupa Pero tienes que estar más pendiente Ya era la hora de que abrieras el negocio Y esto está lleno, ¿sabes? Tan bueno a jancarte, j***o peluquín Pa' limpiar las mesas Uy, están limpiando con un mapo sucio ¿Qué desea ordenar? Ay, yo no sé Norma, ¿qué tú quieres? Irse pa'l c***o Este... Ay, no sé Mami, pero tú llevas en la puerta como dos horas Y no pensaste en qué ibas a pedir Ay, fila Nena, tú como que tienes cara de que no tienes ganas de trabajar Sí, ¿verdad? Porque con un disgusto ahí ¿Tú no quieres morirte? Este... El mofongo, ¿con qué sales? Ahí arriba hay un menú de ocho pies ¿Tú sabes qué? Yo quiero hablar con tu jefe Sí, sí, llámalo, llámalo Porque estas no son actitudes para atender los clientes Y yo te quiero meter un puño en el centro de la cara Pa' ver si ese peluquín aguanta presión Esta es pegrilosa ¿Qué pasó, calicha? Nah, que se fueron Se fueron porque ellos querían pedir sin chavo Próximo Chino suculento, bienvenido ¿Para qué comen tanta mierda? El tiempo de este bicho te vale oro, chulita Si vienes a pedirme algo Procúrala a saber lo que vas a pedir Puñera No me pares la fila Me van a esperar Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Un mundo feliz Pasivando Un mundo feliz Riendo y gozando Pase o monstruis Y sus muñecos T Utah ¡Gracias!